Lo dijimos desde el inicio de esta legislatura que había un compromiso claro del gobierno y por supuesto de esta consejería para afrontar uno de los principales problemas que hoy tiene Canarias que es el acceso a la vivienda. Y lo íbamos a hacer con medidas concretas y también valientes para dar solución, insisto, a este problema que no es exclusivo de Canarias, que está implantado en todo el territorio estatal, pero que es cierto que en Canarias tiene consecuencias o situaciones graves, tensionadas, que de luego obligan, insisto, a tomar decisiones importantes y relevantes como este decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda. Tengo una presentación que voy a ir pasando a medida que pase a la rueda de prensa para dar detalles de este decreto ley, los principales detalles del mismo, para que conozcan la envergadura y los objetivos que tiene el decreto ley. Lo primero es que damos respuesta a través de él a la crisis habitacional que existe. De hecho, hablamos concretamente de que hay una emergencia habitacional en Canarias y que por ello planteamos estas medidas, este paquete de medidas en distintos ámbitos, en distintas cuestiones. Una emergencia habitacional que viene derivada en primer lugar de la crisis del 2008, una crisis del 2008 que provocó en el sector precisamente de la construcción y en el sector de la vivienda enormes tensiones, viviendas inacabadas, edificios inacabados, urbanizaciones inacabadas y también por situaciones complejas de acceso a la vivienda y que se ha agravado a lo largo del tiempo con todo lo que ha venido posteriormente, como puede ser las propias consecuencias económicas de la crisis sanitaria de la pandemia o posteriormente con el resto de tensiones en el mercado inmobiliario. El objetivo principal o los objetivos principales que aborda esta emergencia, para abordar esta emergencia a través del decreto ley, uno es aumentar la oferta de vivienda, especialmente la protegida, y simplificando los requisitos para construir o destinar edificaciones habitacionales, estableciendo para ello medidas para incrementar la disponibilidad del suelo. Uno de los elementos más complejos que sí que es singular en Canarias, porque somos un territorio limitado por ser islas, por ser un archipiélago, y el suelo evidentemente es un elemento que siempre ha sido enormemente complejo y que una de las medidas que vamos a implementar es precisamente incrementar la disponibilidad del suelo y fomentar la utilización de edificaciones con este propósito. También promoveremos y facilitaremos la construcción de vivienda protegida, está focalizado el decreto ley en la construcción, en la mayor construcción de vivienda protegida, tanto pública como privada, y por otro lado, en fomentar e incentivar al sector privado, como ya he ido anunciando. Y también buscamos, uno de los objetivos que busca este decreto ley, es simplificar la gestión, porque es público y notorio que se tarda mucho en construir vivienda pública en Canarias, y por eso tenemos que buscar la manera de acelerar los procesos.